Bueno, cuando los compañeros de la seguridad nos entrevistan, nos entrevistaron, ellos siempre tienen esa obsesión por preguntar quién convocó, de dónde salió la convocatoria, y todos nosotros les dijimos la absoluta verdad, quien convocó fue de San Antonio. Sí, yo particularmente, muchos activistas y artistas y personas vinculadas al 27N y al activismo independiente, hemos salido por un preso político, por dos, por un colectivo de personas que están siendo oprimidas, cuando todo un pueblo se levantó, cuando miles de personas se levantaron, era nuestro deber estar ahí. Y nada, acordamos en encontrarnos frente al ICRT, y concretamente sabíamos que había otros puntos donde había más concentración de personas, pero nosotros sentimos que concretamente ahí debíamos también ejercer presión para exigir 15 minutos en vivo en la televisión cubana, 15 minutos al aire. Nos apostamos frente a la entrada principal y nada, enseguida Junior empezó a negociar con algunos trabajadores que le comunicaran a los directivos del ICR nuestra demanda, una demanda justa y una demanda también, yo creo que bastante discreta, porque 15 minutos es lo mínimo que nos podían dar. Y, bueno, enseguida, como siempre han hecho, cuando se empieza a entablar un diálogo, ellos bajaron a ofender. Entonces, decenas de trabajadores del ICRT bajaron a ofender, a gritar las mismas consignas de los 60, las mismas consignas de los 80, de cuando los saltos de repudio, las mismas consignas cubasí, yanquis, no, ping pong, fuera, abajo de la buzanera, cosas que ya son hasta simpáticas, porque están tan desfasadas que parecen una cinta de video en VHS reproducida una y otra vez. ¡Pení un montón de paz! 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 Y, bueno, en un momento determinado, parquea un camión en 23, y nos empiezan a cargar como sacos de papas entre cuatro y a lanzarnos violentamente hacia el camión, ¿ok? El primero fui yo, después cargaron a Raúl, a Union, con mucha violencia. Entonces, sí, fue especialmente violento, ¿ok? Allá arriba éramos seis colegas artistas intelectuales y una muchacha que se nos unió, que era tendera de una tienda de TRD, que simplemente sintió que ese era su momento y el espacio para reclamar. Y nada, estalló emocionalmente, empezó a llorar, empezó a gritar su historia, sus demandas totalmente tan o más legítimas que las de nosotros. nos llevan directo hacia el BVAC en Calabazar. Ahí, cuando nos empiezan a procesar los datos y las pertenencias, hubo otro altercado. Leo, Leonardo, Fernández Otaño, le querían requisar, le querían quitar su crucifijo. Y él conoce el procedimiento penal y él le dijo, mira, en este punto del proceso tú no tienes por qué quitarme un crucifijo. Esto es inofensivo, no sé qué más. Yo nunca me lo he quitado. Esto es un regalo. Hablando del valor emocional y simbólico que tenía para él. Y el policía, con tremenda violencia, oye, quítatelo, no sé qué más. Y yo intercedí por él y le dije, mire, por favor, tiene que respetar su libertad religiosa. El oficial vino hacia mí y se me quedó mirando. Yo lo miré fijo a los ojos y me dio por la cara. Tampoco me tiró para el piso, pero sí me agredió, ¿ok? Ahí nos procesan, nos detienen, nos encontramos en esa habitación intermedia que nos pusieron. Nos encontramos con Sol Bay, con Greta en Medina, con muchísima gente y con muchachos de la calle, muchachos desconocidos por nosotros, muchachos del pueblo, de diferentes estratos, de diferentes procedencias, de diferentes edades, sobre todo gente joven, empezaron a llegar y llegar y llegar y llegar y llegar, decenas de personas. A mí particularmente me amenazaron de acusarme con desedición y desórdenes públicos. Ya te digo, ahí todo es absolutamente arbitrario. Ellos se dicen y se contradicen. Ahí hay mucha fuerza también en fricción. Está la policía, está la seguridad del Estado y está el minfar, que tú no sabes dónde empieza uno y termina otro. Ellos también tenían como fricciones ahí internas. Tú te dabas cuenta, había conflictos de autoridad y se dicen y contradicen. Y como tú no tienes derecho ni a un abogado, ni a ninguna copia de todos los documentos que ellos te tratan de imputar, de imponer, entonces al final, cuando tú lo cuentas, tiene mucha incoherencia porque ellos mismos son incoherentes. Y luego nos avisan para soltarnos solamente a los artistas. ¿Ok? Allá adentro se quedó mucha gente. Se quedó mucha gente joven y nosotros, nuestros calabozos, los demás calabozos, las demás galeras, se quedó mucha gente joven que ahora mismo estuvo en contacto con uno de los familiares de ellos, están todavía ahí. Y por supuesto, es verdad que en esas situaciones de crisis tú te das cuenta de que sociológicamente, antropológicamente, el cubano sí es solidario, el cubano es empático. Ahí conversamos con todos los que llevaban, nos hacían sus historias con un poco de sentido del humor, con mucha euforia por lo que estaba pasando. Y nada, la impresión de que me llevé es que efectivamente todas eran gente pacífica, todas eran gente con tremenda nobleza además, que nada, hay un reemplazo generacional que no se puede obviar, que hay una generación que no cree en este sistema, que este sistema no les ha dado nada, que puedan agradecer gente joven que protestaba por lo económico, que protestaba por la asfixia, y la falta de libertad de expresión, que protestaba también por historias familiares, gente que se ha sentido defraudada, en que en su árbol genealógico hay gente muy defraudada, que sienten que a sus abuelos y a sus padres este sistema los ha defraudado. Una propuesta que hemos elaborado y ha sido aprobada por el buro político y el comité ejecutivo del consejo ministro de tratamiento arancelario a la importación de alimentos, aseo y medicamentos a las personas naturales. Estas medidas que aprobaron por la presión social dejan varios saldos y dejan varias reflexiones. Una, que la presión funciona. Otra, que a ellos no les interesa en lo más absoluto escuchar a la sociedad civil, sino que funcionan con presión. Y otra, que están evidentemente empezando a hacer concesiones para aplacar la rebeldía. Entonces, por un lado, me alegra que hermanos de la diáspora puedan venir y que finalmente se activara el corredor humanitario. Eso me alegra. Por un lado, porque hay otra cosa que no se puede obviar que en paralelo a estas protestas está muriéndose gente en las provincias. Es una crisis sanitaria que no se puede negar y que es tan o más importante que las protestas. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos que estar en talla y no dejarnos, no conformarnos con migajas. ¿Ok? Las demandas fundamentales de las protestas y del contexto social siguen intactas. Yo, por supuesto, quisiera que quisiera que la gente siguiera expresando su voluntad en las calles y quisiera que se crearan inmediatamente las condiciones para una transición democrática, que es lo que yo creo que tiene que pasar en este país, a corto, a mediano o a largo plazo. Hay que hacer que la gente del mundo, las organizaciones y los gobiernos del mundo reconozcan lo que está pasando en Cuba y reconozcan la legitimidad de nuestras protestas y reconozcan los malos procedimientos del gobierno cubano. Eso sigue y la campaña de la liberación de los detenidos y presos. Pero al mismo tiempo hay que ser muy receptivos y esperar. Ver ese pueblo que sale de las calles qué quiere, cómo lo quiere, está dispuesto a más o no. La dimensión de las calles